Música Así que cerremos los ojos Cerremos los ojos y nos percibimos internamente Concentra tu atención en tu respiración Cómo inhalas y cómo exhalas Inhala y exhala Centra tu atención en esa respiración Música 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 Suelta pasado, suelta el futuro Habita el presente Habita aquí y ahora Que no sean simplemente palabras Que se convierta esto en una experiencia Presencia plena En toda la energía que está constituyendo Tu tejido orgánico Cada uno de tus órganos Todo tu cuerpo El descanso de tus ojos El descanso de tus párpados El descanso de tus pestañas Tus cejas Tu frente Toda tu estructura ósea En perfecta armonía con todos tus órganos Toda la energía recorriendo tu cuerpo Toda la energía recorriendo Cada uno de tus órganos Que administran funciones primordiales De tu vida orgánica Llevas a todo tu cuerpo A todos tus órganos El oxígeno Que los nutre Con toda esta frescura De esta energía vital La energía vital Que nos da la fuerza vital Para afrontar la vida Para afrontar la vida Con la tremenda voluntad Llevoca solamente esta presencia Que se convierte En una sagrada presencia Una sagrada presencia Que purifica Y clarifica Tu mente Tu mente como un cielo despejado Un cielo azul y claro Que de pronto va desvaneciendo ese color Al interconectarse con todo el espacio Con todo el universo Y toda esa oscuridad Con todas las luces Que de pronto recorren Ese abismo Y ahí está Toda la creación Confluyendo En una galaxia de galaxias En un universo De universos Pero este es el universo central Es tu universo Tu eres la versión única Tu eres la versión singular El centro del universo Y todo lo que constituye Y forma parte del universo Forma parte de ti Porque tú relacionas Que eres parte del todo Y el todo no sería todo Si no tuviese una de sus partes Y una de sus partes Eres tú Y tú eres una de esas conciencias Que percibe a toda la totalidad Desde este propio contexto En esta ciudad Con esta comunidad Con estas personas En este espacio En esta zona tiempo Y abres la perspectiva A todo el país A todo el planeta A todo el mundo A todo el universo A toda la galaxia Y tú lo estás percibiendo Y desde esa célula creadora Ahí comenzó el origen Hasta llegar a tu existencia Desde este prodigio de la paz Puedes evocar Lo que significa Toda la energía cósmica Toda la energía vibratoria Que de pronto es un placer Sentir La energía que relaja Todo tu ser Sentir la energía Que hace vibrar Todo tu ser Esta energía Que colma de satisfacción De alegría Y de dicha Que hace vibrar A cada una de tus células Que hace vibrar Cada una de estas Cuerdas vibratorias Hace vibrar Tu pensamiento La energía en tu cerebro La energía en tus ojos En tu mirada La energía En tu boca En tus dientes En tu lengua En tu garganta En tus cuerdas En tu cuello La energía en tu pecho La energía en tu corazón La energía en todos tus brazos En toda tu espalda Todo lo que constituye Tu ser Tus huesos Hasta la planta De tus pies Puedes percibir De pronto Y evocar Esa energía Que hace vibrar Todo tu ser Que te lleva A la máxima vibración Donde estás razonando Con todo Y vibras En un color Pulificador Vibras En un color Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que un solo pensamiento habite en nuestro escenario interno de conciencia. Gracias por ver el video. Yo soy uno, bueno, bello y verdadero. Y desde esa noción, desde ese autoconcepto, estás aquí, estás ahora. Desde esa noción asumes las siete fuentes del amor incondicional. Yo soy fuente de afecto, yo soy fuente de apoyo, yo soy fuente de comprensión. Yo soy fuente de placer, yo soy fuente de conocimiento. Yo soy fuente de inspiración. Yo soy fuente de reconocimiento. Desde esa noción que un solo pensamiento habite en nuestro escenario interno de conciencia. Yo soy... Aquí estoy. Inhalamos profundamente. Inhalamos y exhalamos. Inhala desde tus genitales y lleva toda esa energía a tu plexo solar, a tu corazón. Y desde el plexo solar y el corazón lo llevas a tu mente, hasta tu coronilla. Inhala. Y exhala. Y regresas la energía de la respiración por ese mismo canal. Inhala. Y exhala. Y en perfecta paz y en armonía perfecta, abrimos los ojos y nos reintegramos a nuestra sesión de trabajo en una perfecta conciencia de sí. Bienvenidos a casa. Junta. Y exhala. Gracias por ver el video